En rueda de prensa, este lunes 25 de marzo, Raúl Morón Orozco se pronunció a favor de que se transparente el procedimiento por medio del cual se asignaron candidaturas en Morena. Ya existió una queja, ya hubo una mesa en la cual se revisó el procedimiento, se dieron cuenta que hacen falta lugares en donde se debe levantar una encuesta, que otras encuestas se hicieron de forma errónea, por decirlo de alguna manera y no revelar cochupo, y que esas encuestas que están bien chuecas se van a repetir, que esta semana se deben tener los resultados, pero ojo, porque en Morena, así que digo usted, muy honestos, pues no son. Y yo estoy de acuerdo con lo que ahí dijeron, que era importante que se transparentara el proceso, yo creo que a todos nos interesa eso, porque aparte es parte de la convocatoria, y precisamente estuvimos en México viendo este procedimiento, hay acuerdos generales de procedimiento para que ya se lleven a cabo las encuestas que hacen falta, algunas estaban hechas, pero sí los nombres completos, entonces ya se van a repetir las encuestas, de aquí al martes, miércoles a más tardar, yo espero ya tener todos los resultados, todos, todos. Entonces, es la Comisión Nacional de Encuestas y esta inconformidad, o no inconformidad, esta incertidumbre de los compañeros que motiva esta reunión de una conferencia de prensa, pues también allá enciende los focos rojos y agiliza el proceso este de definición.